El bacon tiene que estar crujientito. ¿Y cómo conseguimos el bacon crujiente? Mira, un plato, papel de cocina y ponéis las lonchas de bacon encima del papel porque vamos a sacarle la grasa al bacon y nos vamos a quedar solo con el bacon crujiente. Hacemos así, lo pongo por aquí por el lado y lo pongo por aquí por el lado. Voy a intentar ponerlo a ver si caben, es que son muy gorditas las lonchas, no, no me van a caber. Pues bueno, la ponemos así y ahora directamente ponemos otro papel o un par de papeles más encima para que también vaya absorbiendo la grasa que van soltando. ¿Y dónde los vamos a hacer? Como lo estáis viendo, microondas, máxima potencia, no os voy a decir tiempo. Os voy a proponer que lo pongáis un minuto y lo veis, lo pongo otro minuto y lo veo. Lo vais haciendo hasta que veáis que el bacon está churrascadito y está bueno porque dependiendo de la intensidad del microondas que tengáis en casa será un minuto y medio, dos minutos, hasta tres minutos depende del microondas pero mirando poco a poco nos aseguramos que siempre está bien. Le doy al play y que suene la música. Ponemos el bacon crujiente y mientras tanto aquí os espero, no me muevo del microondas. Familia, lo hemos tenido tres minutos lo he tenido yo en este microondas, un minuto, un minuto y un minuto y este es el resultado. ¿Recordáis cómo eran de grande las lonchas? Que me ha costado trabajo repartirlas, mira cómo se quedan. Le hemos quitado toda la humedad, le hemos quitado todo lo que le sobraba y las lonchas directamente todavía están un poquito calientes, eso hace que estén ligeramente moldeables, tiernas. Las dejamos ahí que se enfríen, esto nada, esto fuera, el plato por ahí y vamos a preparar para acompañar nuestras hamburguesas, salsa de bacon.